¿Qué tal? Bienvenido colega, ¿cómo estás? Soy aquí en el podcast DIRCON, bienvenido si estás en DIRCON.TV o en el podcast tanto en Spotify, Apple Podcast o Google Podcast. Estamos aquí para hablar de comunicación, en este caso, comunicación interpersonal. Comunicación interpersonal, que en realidad siempre es muy importante y ahora la vamos a definir y hablar un poco más, pero en estos momentos en los cuales no tenemos la ventaja, la posibilidad, la normalidad anterior de poder estar cerca uno del otro, se dificulta. Comunicación personal y sus ventajas, ¿por qué la necesito? ¿Por qué necesito tener una buena comunicación con mi alrededor? Estas son las dudas, este silencio son las dudas que tenemos. Y bueno, siempre traigo a alguien que es expertise en un tema y hoy estoy trayendo, y ya si estás en DIRCON.TV, la estoy poniendo en pantalla, la señorita que tengo a mi lado es Luz Mejía, desde Panamá nos está recibiendo. Luz Mejía es docente de la Universidad de Panamá, además es licenciada en Relaciones Públicas y tiene una maestría en Relaciones Públicas Corporativas. Si en algo me equivoqué, me lo decís Luz, bienvenida, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Me da mucho gusto compartir ese espacio con ustedes, Grupo DIRCON. Definitivamente que la comunicación interpersonal es importante, ¿verdad? Sobre todo en el ámbito de negocios, pero también en el ámbito profesional y personal. Luz, estaba pensando y lo decía, ¿no? ¿Por qué es importante? Pero primero, ¿por qué no nos definís o explicás en breves conceptos? Si yo tuviera que responder, ¿qué es la comunicación interpersonal? ¿Qué digo? Ok, la comunicación interpersonal es el intercambio de información que hay entre dos personas, dos o más personas, ¿verdad? Que puede ser bien en un espacio físico, para cara, o también ahora en el espacio virtual. Porque vemos que cada día la virtualidad nos está permitiendo que nosotros nos comuniquemos a través de las videocámaras, ¿verdad? Videoconferencias, a través entonces del chat y de otras tecnologías que tengamos a nuestro alcance. Entonces, es ese intercambio de información, la cual debe ser de manera fluida, ¿verdad? Entre las dos personas y debe ser de una forma propositiva. Y decíamos entonces que ¿por qué es tan importante? Bueno, porque la comunicación interpersonal nos va a permitir a nosotros cerrar buenos negocios. También nos va a permitir a tener ese vínculo, ¿verdad? Con estos diferentes públicos, llámese en la empresa, públicos internos o públicos externos, ¿verdad? Si nosotros tenemos esa buena comunicación interpersonal y nosotros la incrementamos, ¿verdad? O nosotros la promovemos en nuestros colaboradores, vamos a permitir que haya un trabajo y equipo de manera más eficaz, ¿verdad? Evitando así muchas veces los conflictos que hay entre compañeros de trabajo. Haceme un punto ahí. Cuando hablas de comunicación interpersonal en el trabajo, ¿la comunicación interpersonal solo es para el trabajo, para la faz laboral, personal? ¿No tiene nada que ver con la familiar? Sí, incide en todos los campos. No solamente la parte laboral, también la parte personal, la parte afectiva, la social, ¿verdad? Por eso decíamos que la comunicación interpersonal es sumamente importante. Y si nosotros no tenemos esa habilidad, es bueno que vayamos desarrollándola, porque nos va a permitir que nosotros obtengamos mejores resultados, ¿verdad? En las relaciones con los demás. Donde sea que nosotros nos movamos, en cualquier ámbito, se va a hacer mucho más fluida esa comunicación, esa relación va a ser mucho mejor, ¿verdad? Sí, claro. Me imagino que sí. Y esto, tratar de ser empáticos, ¿no? De crear empatía para tener una mejor llegada y recibir un mejor feedback. Ahora te pregunto, Luz, desde allí, desde Panamá, gracias por recibirnos, ¿no? ¿Cómo se puede hacer? Como un colega que ahora nos está escuchando, ¿cómo puede hacer para potenciar las habilidades en la comunicación interpersonal? Lo importante es que en la medida en que nosotros conozcamos cuáles son nuestras fortalezas, cuáles son nuestras debilidades, ahí vamos a encontrar entonces cuáles son esos detalles que nosotros interfiere en que se haya esa comunicación interpersonal de manera efectiva, ¿verdad? Nosotros en la comunicación interpersonal vamos a ver, entonces, nos podemos hacer un fuga y ver, bueno, yo soy una persona buena en la redacción, ¿verdad? Si yo soy buena de manera oral o de pronto descubro en ese momento que me hace falta algo, o tengo alguna falla, entonces es momento como de mejorar, ¿verdad? Y eso nos va a permitir que nosotros, si nosotros nos conocemos a nosotros mismos, cuáles son nuestros valores, cuáles son nuestras creencias, con qué habilidades nosotros contamos, podemos entonces mejorar, y así mismo entonces nos va a dar confianza de manera tal de cuando vamos a entablar una conversación con alguien, ya sabemos entonces nosotros cómo nos vamos a presentar, no tenemos esas inseguridades, ¿verdad? De cuando vamos a hablar con alguien, bueno, es que yo ni siquiera sé qué es lo que yo pienso, no sé hacia dónde voy, ¿verdad? Entonces lo primero que siempre nosotros tenemos que hacer es evaluarnos nosotros mismos, Sí, que eso siempre pasa, ¿no? A veces uno tiene ciertos miedos cuando va a enfrentar al otro o a la otra en el ámbito laboral y con alguien que no mucho conoce y demás, así que ese sería el punto número uno. ¿Hay un punto número dos para potenciar las habilidades en la comunicación interpersonal? Sí, correcto. Cuando ya yo me conozco, ¿verdad? Y yo sé cómo actuar ante el otro, ¿verdad? Sé cuáles son esas falencias y eso. Entonces, yo trato primero de fortalecerlo. Según entonces, yo, este, importante aquí en este punto es la cortesía, ¿verdad? Nosotros tenemos que practicar siempre la cortesía y la cordialidad. Esto es sumamente importante. Y no solamente en la parte oral, sino también en la parte escrita, ¿verdad? Y la parte virtual. ¿Qué pasa? Nosotros, a veces, este, ¿qué ocurre cuando hay una relación a comunicación? ¿Cómo se habla de comunicación interpersonal? Si soy una persona que cuando llega a un lugar no saludo, ¿verdad? Si no saludo, si no me despido al final cuando me voy. Eso es importante. Llega a un lugar, saluda a los que están allí. Al despedirte, despídete. Siempre trata con respeto a los demás. Entonces, en esa medida, la relación se va a fortalecer porque, obviamente, a quien no le gusta que lo traten bien, ¿verdad? Entonces, tener en cuenta esos detallitos siempre cortesía. Por favor, gracias, permiso, ¿verdad? No llegar de pronto a interrumpir y, entonces, sin pedir permiso debido, ¿verdad? Por favor, gracias. Y tener esos detalles con los demás, ¿verdad? Y en la parte virtual lo mismo. Entonces, tenemos ahora estas comunicaciones, ¿verdad? A través de una pantalla. ¿Y qué pasa? Hay que cuidar también el lenguaje, ¿verdad? Con que nosotros vamos a recibir a los demás. Llegar puntuales a las reuniones. Son sesiones tipo Zoom o cualquier otro método. Llegar puntuales, ¿verdad? Y, entonces, tener esa atención con el que está hablando. Entonces, esas reglas de cortesía son sumamente importantes. Que nosotros recordemos. A veces, a veces, bueno, es que esas reglas de cortesía, ya si eso pasó de moda, eso en el tiempo antes. No, eso no ha pasado. Tenemos que seguir practicando las reglas de cortesía. Siempre van a estar. Cuando vamos a escribir también, saludar en los correos, ¿verdad? Siempre es bueno tener ese detalle con los demás. Eso nos va a marcar la diferencia de una persona que es cortés y cordial del resto. Cuando uno está en el ámbito de querer tener una buena comunicación interpersonal, ¿existe el tema de saber escuchar? Correcto. Eso es primordial. Hay que saber escuchar. La escucha activa es otro de los pasos que tenemos que nosotros dar, ¿verdad? Entonces, tenemos que tener en cuenta, ¿qué es la escucha activa? Es decir, que, bueno, estoy conversando con alguien, tengo un diálogo con alguien. La escucha activa es prestar atención, tener esa motivación, ese interés con el otro. Es echar a un lado todos esos ruidos, ¿verdad? Despejar las distracciones, que son más que barreras en la comunicación, porque de pronto yo tengo, son distracciones, a veces están en la mente, porque a veces estoy hablando con alguien, pero mi mente está en otra parte. Ocurre también que estamos allí, pero los ruidos exteriores, los celulares, maquinarias o ruidos en el ambiente también, entonces, afectan esa escucha activa. No me permite, entonces, como llevar el hilo de la conversación, ¿verdad? Al final, entonces, dejo a la persona hablando sola y no hay como ese feedback, no hay esa retroalimentación que se quiere, ¿verdad? Entonces, yo de pronto no puedo hacer, no puedo hacer, este, como es, tener una buena respuesta o recapitular o resumir qué me está diciendo el otro si yo me perdí casi toda la conversación. Entonces, es importante la escucha activa, la escucha activa, poner mucha atención y tener esa retroalimentación, porque si dejo a la persona hablando sola, es una comunicación unireccional, la persona me habla, pero yo solamente escucho y él nunca se enterró si realmente yo comprendí el mensaje que él me estaba dando. Es muy bueno lo que decís, ¿no? Porque no por nada tenemos el doble, tenemos dos oídos en la boca, ¿no? Para escuchar el doble de lo que uno habla y estar atento todo el tiempo, por una cuestión también de educación y cortesía, como lo dijiste antes, porque aparte, nada, los caminos no son unidireccionales, menos en la época que vivimos y con todo este avance tecnológico, pero más allá del avance tecnológico siempre las conversaciones son de ida y vuelta, así que es muy bueno este punto que dijiste, autoconocimiento, cortesía, el otro punto que dijimos fue este que estamos diciendo ahora, con la escucha activa, ¿y la empatía? La empatía también, la empatía. ¿Por qué? Porque cuando estamos conversando con alguien, hay que ponerse en el lugar de él, mirar cuál es su contexto y cómo se desenvuelve, porque ¿qué pasa con nosotros solamente? Miramos el punto de nosotros, entonces, ¿qué estamos haciendo? Nos bloqueamos, entonces, no abrimos la mente hacia otras posibilidades de respuesta. Se da mucho cuando hay, por lo menos, negociaciones, ¿verdad? Vemos que en unas partes se quedan en un solo punto y no ceden, nunca ceden porque realmente no hay esa empatía, no se ponen en el lugar del otro, porque cada cual tiene una verdad que defender. Entonces, llega ese momento en que nosotros, bueno, dependemos de nuestro punto al final, pero nunca comprendemos qué es lo que le está diciendo el otro. Y esto no significa que yo acepte todo lo que el otro me está diciendo, la otra persona, ¿no? Pero sí que tengamos ese cuidado de ser respetuosos con lo que él dice y ponernos en el lugar del por qué él como persona no puede pensar igual que yo. Somos diferentes y cada cual tiene un punto de vista. Pero acá hay un mundo virtual que está reinando y que uno también tiene que cumplir con estos puntos que vos estabas comentando. ¿Cómo podemos llevarlo a cabo y no morir en el intento? Bueno, sí, correcto. De hecho, lo que está diciendo del abrazo, el apretón de manos, ahorita en este tiempo se ha perdido un poco por las medidas o las normas sanitarias, ¿verdad? Que se han efectuado en cada uno de los países, ¿no? Vemos que ya no podemos llegar y que, bueno, llegó un momento en que también las reuniones eran muy numerosas, se han vuelto pequeños, solamente pequeños grupos, ¿verdad? Entonces, en la parte virtual, hay que tener mucho cuidado de tener también ese respeto y ponerse entonces en lugar del otro. Si voy a una reunión, como ya decía anteriormente en la cortesía, llegar puntualmente a la reunión, ¿verdad? Tengo una sesión a tal hora, llego a la reunión. Si está en conversación, bueno, contestar, bueno, como es cara a cara también, porque nos estamos viendo a través de una cámara, contestar, ¿verdad? Hacer esa retroalimentación también de que la persona esté hablando y, bueno, hacer un resumen de lo que está diciendo. Bueno, lo que tú me quieres decir es y repetir su mensaje para que veas que realmente se comprende el mensaje. Porque muchas veces, ¿qué ocurre? Nosotros nos quedamos con la información y nosotros especulamos o suponemos, ¿verdad? Un mensaje en particular. A veces ocurre que si no preguntamos, se entiende otra cosa, ¿verdad? Porque el mensaje a veces, las palabras cambian el significado en cada persona o cada región, tiene un significado. Entonces, ¿qué pasa? Si nosotros no comprendemos, no le damos a entender al otro que ese mensaje es el que está recibiendo el correcto, entonces puede haber esa dificultad o ese malentendido o confusión que hay. Entonces, si un mensaje, siempre responder los mensajes, hay un feedback cuando tú respondes los mensajes, ya sea en WhatsApp, correos electrónicos, también están los chats también cuando están en las videoconferencias, están los chats de preguntas, ahí tú ves el feedback, entonces con otra persona y que se está dando fluidamente la información. Igual si estoy mirando la pantalla, es bueno que si la persona está hablando y yo tengo encendida la cámara, yo esté mirando realmente atentamente, ¿verdad? Y prestando atención, igual evitar los ruidos, porque si yo estoy mirando para otro lado o estoy de pronto, evitar tomar alimentos, ¿verdad? No se ve como muy bien tomar alimentos en la pantalla cuando estamos en una reunión, porque igual ocurre que una conversación presencial no se ve muy bien, es como muy cortés. Entonces hay que tomar en cuenta también eso en la parte virtual, igual los gestos también se ven a través de la cámara, ¿verdad? Nosotros pensamos a veces que nadie nos está viendo, prestando atención, porque estamos en una sala a veces con varios participantes y si se nota entonces cuáles son esos gestos de pronto, de desinterés, aburrimiento o cualquier otro que es negativo, ¿verdad? Entonces ese feedback también se va a través de la pantalla, porque en la pantalla todo se nota. Muy interesante, Lu, lo que decís, porque la verdad es que es muy cierto, uno cree que porque está del otro lado de la pantalla está comunicando poco o casi nada y no, como siempre decimos, todo comunica y los gestos, por supuesto, y también desde la fase virtual, claro que sí. Estos son puntos a tener en cuenta, yo siempre digo, los detalles hacen a la cuestión, ¿no? Hay que estar en cada uno de los detalles para lograr dar una buena, en este caso y en la materia que nos convoca hoy, en una buena comunicación interpersonal. Gracias por ayudarnos a comprender un poco más la comunicación interpersonal, por los tips que nos distes, y como siempre digo, también te espero en la próxima con algún otro tema que nos puedas comentar, reflexionar, enseñar, o dar algunas ideas para mejorar nuestra labor diaria. Ok, muchas gracias. Te mando un muy fuerte abrazo, Ir, con Luz Mejía, gracias por esta pasión por la comunicación. Nos vemos.